Buenas tardes. A partir de este momento no se permite el acceso a licitantes como lo han establecido en la Ley de Obras Públicas de Servicios Relacionados con los mismos, tampoco a funcionarios de este centro de CETE que no estén relacionados con esta licitación. A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agradecemos su participación en este acto de presentación y actitud de propuestas correspondientes a la licitación LO-009-000018-30-2019 relativa a su listo de colocación de señalamiento horizontal en la red federal de carreteras míticas de PEF en el estado de Tlaxcala, zona suroeste. Presidida por su servidor Guillermo Hernández Mercado, director general de este centro de CETE Tlaxcala y también participan en este acto el ingeniero Rubén Hernández Salgado, subdirector de Obras. Buen día. El ingeniero Hugo Lara Fernández, que es del departamento del contrato de estimaciones. El ingeniero Nicolás Romero, el perro reciente general de conservación de carreteras. Y el licenciado Alfonso Espinosa, no, perdón, la licenciada... Araceli Lezado en representación de la Unidad de Hacimientos Políticos. Araceli Lezado en Muñoz. Agradecemos también la participación como testigos invitados en este evento a la representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciado Guadalupe Jocelyn Rivera Sánchez. Y muchas gracias licenciada al Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, con el ingeniero Antonio Miranda Hernández. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Mediante correo electrónico del 13 de marzo de 2019, el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicación y Transportes comunicó que no podrá asistir a esta apertura. Sin embargo, estará pendiente del seguimiento que corresponde. Para la recepción y apertura de proposiciones, mis compañeros que están por aquí, apoyarán la recepción de los obres que contienen las propuestas que se entregan en este acto. Una vez recibidos todos, se procederá a la apertura de los mismos, en grupos de cuatro, elaborando un registro de la documentación que se presenta en cada uno de ellos. Una vez que se hayan abierto los obres, se dará lectura al monto propuesto por cada uno de los documentos y se procederá a la elaboración y que irnos del acta correspondiente a este evento. Les solicito que por favor, entre ustedes, elijan a una persona para que le rique la carta de compromiso y tratar los conceptos de los participantes, como se indica en la base de comunicación. Por favor, elijan a uno de ustedes para que... ¿De qué empresa es su... Constructura Aldera y Constructura de Servicios Tera. Su nombre es Jorge Javier García Ochoa. ¿Están de acuerdo con los demás? Sí. Y combinados pues con la recepción de compuestas, enseguida se procede a nombrar los visitantes que estén registrados, solicitándoles que al escuchar el nombre de su representada manifiesten su presencia, entreguen él o nosotros que contienen sus proporciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta. Se le recuerda que este es un acto de recepción de propuestas y su revisión es cuantitativa, es decir, solo se revisa que se entregue el documento solicitado, pero no se verifica su validez. Esto se hará posteriormente en la revisión cuantitativa. Por tanto, en este acto no se podrán desechar propuestas. Recibimos los hombres que presentan Estudios y Construcciones ECOM-SSD. Constructora y Arredadora Naviax, agente. Publicidad, gráfica, signan. Grupo, constructor, compañía. Conocerio. Simlexo, ciudadano animal. Simlexo, ciudadano animal. Cenex, S-A-D-C-V. Constructora y Arredadora ADC-V. Participación conjunta con constructores de límites locales portados a Cenex. Cuatro señales S-A-D-C-V. Presente. Práfico y señalización vial, S-A-D-C-V. Presente como observador. Vamos a proceder a la apertura de... ¿Cuál es su nombre? IGM Ingeniería Proyectos y Construcción. Perdón, si es cierto que está. IGM Ingeniería Proyectos y Construcción S-A-D-C-V. Vamos a proceder a la apertura de los obras que contienen las propuestas de Estudios y Construcciones Econ. Constructura y Arredadora ADC-V, publicidad gráfica, signan y grupo constructor, compañía. Muy bien, entonces, vamos a la apertura de los obras que contienen las propuestas de Estudios y Construcciones Econ. Segundo, pasando dos obras que contienen las propuestas de Estudios y Construcciones Econ. WiFi... ... Gracias. Vamos a verificar la documentación que presentan en su propuesta técnica, iniciando por manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos. Gracias. Cumple. 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 Descripción de la planeación integral. Cumple. 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 Organigrama y currículo de los profesionales técnicos. Cumple. 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 Relación de contrato de trabajos similares. Cumple. Trivlud. Pregunta norte. Ahora seine. importa. MiArena. Con Game Center. Cualator. Baja. Comparante. Quiero irro ver el Permane racial contingente. Se cumple, 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 cumple Manifestación de los trabajos que subcontratará Cumple, 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 cumple Declaraciones fiscales o estados financieros Cumple, cumple, cumple Relación de maquinaria y equipo de construcción Cumple, 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 cumple Verificación o certificación de laboratorio Cumple, 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 cumple Convenio de proporción conjunta en su caso Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple Relación de maquinaria y equipo de construcción Relación de maquinaria y equipo de construcción Cumple, 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 cumple Bien, ahora vamos a verificar la presentación que presenta su propuesta económica Carta proposición y catálogo de conceptos Cumple, 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 cumple Y siempre vamos a ver documentos para su reunión Comple, cumple Análisis de maquinaria y equipo de construcción Cumple, 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 cumple Análisis de maquinaria y equipo de construcción Cumple, 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 cumple Cálculo del factor de salario real Cumple, 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 cumple Costos horarios de maquinaria Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple Integración de indirectos Cumple, 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 cumple Costos por financiamiento Cumple, cumple, cumple Utilidad propuesta Cumple, cumple, cumple Contos básicos de materiales Cumple, cumple, cumple Programa general de ejecución de los trabajos Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple Cumple, cumple, cumple De ejecución de utilización de mano de obra Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple, cumple De utilización de maquinaria y equipo Cumple, 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 cumple De utilización de materiales Cumple, 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 cumple De personal profesional técnico administrativo Cumple, cumple, cumple De personal discapacitado Cumple, cumple, cumple Relación de contratos cumplidos Cumple, cumple, cumple Evidencia de cumplimiento de contratos Cumple, cumple, cumple Evidencia de que conoce la documentación que le fue entregada por esta dependencia Cumple, cumple, cumple Un escrito donde señales y presenta documentación de naturaleza confidencial Cumple, cumple, cumple Cumple Bien, ahora vamos a revisar la documentación de distintas o propuestas técnicas y económicas Manifestación de nacionalidad mexicana Cumple, 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 cumple Manifestación de que no se encuentra en los supuestos establecidos los artículos 51 y 78 de la ley Cumple, cumple, cumple Escrito donde consideran lo establecido los artículos 31 y 51 de la ley Cumple, 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 cumple Declaración de integridad Cumple, cumple, cumple Cumple Manifestación de domicilio Cumple, cumple, cumple Manifestación de que cuenta con facilidad suficiente para comprometerse Cumple, cumple, cumple Convenio privado de su excepción en su casa Cumple, cumple la aplicación Cumple, cumple la aplicación Un disco compacto que contenga la información de sus propuestas Cumple, 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 cumple Bien, se considera que está completa Si se reciben para la supervisión detallada Las propuestas de Estudios y Construcciones de Con, Constructoria y Arrendadora La VIAXA Publicidad Gráfica Signal Y Grupo Constructor S.A.S.B. Y continuamos con la apertura De los otros Y las propuestas De CIMMEX CEMMEX Arrea y compausa Y cuatro señales Vamos a ver también el sobre que cumplió la propuesta de IGM Y dividir proyectos ¿Por qué no es el Omo? CIMMEX S.A.S.B. CEMMEX S.A.S.B. Constructora Arrea En la asociación Constructora de Servicios Integrales de Pauta Urbanal Constructora El Omo? CEMMEX S.A.S.B. CEMMEX S.A.S.B. CEMMEX S.A.S.B. CEMMEX S.A.S.B. CEMMEX S.A.S.B. IGM Oficialía Proyectos Y Construcciones de S.A.S.B. Muy bien Procedemos a la apertura de los otros Gracias. 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 Descripción de la planeación integrada. Cumple, 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 cumple. Organigrama y currículum. Cumple, 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 cumple. Relación de contratos de trabajos similares. Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple. Manifestación de las partes de los trabajos que subcontratarán. Cumple, 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 cumple. Declaraciones fiscales o estados financieros. Cumple, 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 cumple. Relación de maquinaria y equipo de construcción. Cumple, 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 cumple. Verificación o certificación de laboratorio. Cumple, 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 cumple. Cumple. En su caso, convenio de propulsión conjunta. Cumple, 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 si aplica. Energía, arregla, asociación de operaciones. Comple, arregla, asociación con COPAPSSA. En su caso, separamos por criterio a su convenio por IMAGO. Es, que es, cuatro señales, cinco, cuatro señales y urbanal. y aquí IGM participa de manera individual Relación de bacto y materiales Cumple, cumple, cumple Bien, ahora vamos a verificar la documentación que presenta en su proposición económica Carta de proposición y catálogo de conceptos Cumple, cumple 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 IGM cumple Análisis de precios unitarios Cumple Cumple Cumple, cumple Cumple, cumple Cumple, cumple Listado de insumos Cumple Cumple Cumple, cumple Cumple Análisis del motor de salario real Cumple 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 Contos sobre el de maquinaria y equipo Cumple 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 Amálisis del costo por financiamiento Cumple 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 Relación de costos básicos de materiales Cumple Cumple Programa general de ejecución de los trabajos Cumple Programa de utilización de mano de obra Cumple 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 Programa de utilización de maquinaria y equipo Cumple 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 Reutilización de materiales Cumple 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 Reutilización de personal profesional de equipo administrativo Cumple 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 Contrato Relación de contratos cumplidos Cumple 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 Evidencia de cumplimiento de contratos Cumple 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 Gracias. Un escrito en el que señale que parte de la documentación que presentan es de naturaleza confidencial. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Bien, ahora vamos a verificar la documentación que presentan como distinta a sus proporciones técnicas y económicas. Manifestación de Naciones Unidas Mexicas. Cumple, 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 cumple. Manifestación de que no se encuentra en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley. Cumple, 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 cumple. Escrito que el decreto consideró lo establecían los artículos 51 y 51 de la ley. Cumple, 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 cumple. Declaración de integridad. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Manifestación de domicilio. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple Convenio privado de asociación En su caso Cumple Cumple Si participa ya tiene Cumple, ya se Un disco de contacto que contenga su propuesta Cumple ¿Cuántos carpetos trae? Dos ¿Qué empresa es? Es Cinco ¿Quién es el repuesto? De cinco meses Verifica por favor Porque al parecer no viene el disco Que se les pide por la información ¿Pueden pasar a verificar? De cinco meses Cárate por la información Cárate por la información Tambiéni va a verificar Cárate por la información ¿ ginófifuk? Cárate por la información Gracias. CEMEX, ¿quién es el representante de CEMEX? ¿Sí verifica por lo que aparece un representante de CEMEX? ¿Ardea sí cumple con CISCA? Sí, sí cumple. ¿Y GEME cumple? GEME cumple. ¿Y GEME cumple? Gracias. 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 45.067 pesos con 67 centavos. Grupo Constructor Copán presenta una propuesta de 9.488.042 pesos con 36 centavos. Cuatro señales en asociación con Urbanal. Urbanal presenta una propuesta de 7.185.114 pesos con 63 centavos. SITMES presenta una propuesta de 7.395.767 pesos con 60 centavos. SITMES presenta una propuesta de 8.898.503 pesos con 67 centavos. Ardea en agrupación con... Como dice aquí, pero... Constructor Copán presenta una propuesta de 9.020.274 pesos con 50 centavos. Ingeniería, proyectos y construcción presenta una propuesta de 6.575.316 pesos con 7 centavos. Todos los informes son ya con D-Bike y con D-Bike y son todos. Muchas gracias. ¿Tiene alguna observación o de los votos que proponen cada una de sus empresas? Vamos a proceder a la elaboración del acta correspondiente a este evento. Declaramos un receso y no se aleje por favor para firmarla cuando esté lista. Que se formula con fundamento lo establecido en el artículo 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la Licitación Pública Nacional Número LO 009-000018-E30-2019 relativo a suministro y colocación de pintura base agua de alto desempeño en la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje en el estado de Tlaxcala, zona sur-oeste. En la ciudad de Tlaxcala, Tlax, siendo las 12 horas del día 19 de marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 a 61 de su reglamento, se reunieron en el aula de capacitación del Centro S de Tlaxcala, cita en Murillo y Alcocer sin número, Colonia Centro, las personas físicas y homorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside el acto el ingeniero Guillermo Hernández Mercado, director general de este centro, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proporciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Asimismo, se consultó a la BOVE y a Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas. No se entregaron propuestas por dicho medio. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria, a esta licitación, los visitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Jorge Javier García González, representante de las empresas en participación conjunta de Constructora Ardea SSB y Constructora y Servicios Integrales Copausa SSB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos o actividades, forma E7, catálogo proposición formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición formato RCDP. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en formato RCDP, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior conforme lo establece el artículo 61, fracción 1 y 2 del reglamento de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. A continuación, se indica el nombre e importe de las proporciones de los licitantes participantes, nombre de licitantes y su proposición con IVA. Estudios y construcciones Ecom S.A.C.B. 7,035,747 pesos con 3 centavos. Constructora y arrendadora Naviaxa S.A.C.B. 6,732,789 pesos con 36 centavos. Publicidad gráfica asigna S.A.C.B. 6,745,067 pesos con 67 centavos. Grupo constructor Topán S.A.C.B. 9,488,042 pesos con 36 centavos. SIGMES S.A.C.B. 7,395,767 pesos con 60 centavos. CEMEX S.A.C.B. 8,898,503 pesos con 67 centavos. Participación conjunta de constructora Ardea S.A.C.B. y constructora y servicios integrales Copausa S.A.C.B. 9,020,274 pesos con 50 centavos. 4 señales S.A.C.B. en asociación con constructora urbanal S.A.C.B. 7,185,114 pesos con 63 centavos. IGM Ingeniería Proyectos y Construcción S.A.C.B. 6,575,316 pesos con 7 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 11 horas del día 26 de marzo de 2019 para que acudan a esta sala donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. Se adjunta la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse recibo de la documentación entregada por cada licitante de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción 9 y 61 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice por lo que las proposiciones se reciben para su evaluación y efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que éstas se analicen por lo que hasta el fallo se indicará si alguna proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales correspondientes se rubrica y firme el presente documento por quienes intervinieron en este acto entregándoles copia del mismo e indicándoles se reencuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet. Se hace el conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de actuación en materia de contratación de obras públicas y modificaciones bajo el cual se rige el personal que preside este acto y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes de esta incitación. Firma por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Director General, Ingeniero Guillermo Hernández Mercado Subdirector de Obras, el Ingeniero Rubén Hernández Agabo El Residente General de Conservación de Carreteras, el Ingeniero Nicolás Romero Quintero Por la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Licenciada Araceli Nezahualt Muñoz El Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, el Ingeniero Hugo Lara Fernández Invitados por la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, La Licenciada Guadalupe Yocelyn Rivera Sánchez, por el órgano interno de control en la ST no asistió Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, AC, el Ingeniero Antonio Miranda Hernández Por el Instituto Tecnológico de Tizaco no asistió Por la Universidad Autónoma de Tlaxcala no asistió Visitantes, Estudios y Construcciones Econ SADCB C. Virginia Montes Delgadillo Constructora y Arrendadora Naviaxa SADCB Ingeniero Santiago Muñiz Sánchez Publicidad Gráfica Signal SADCB Ingeniero Eugenio Ehrlich Birrueta Grupo Constructor Copan SADCB Licenciada Anadelia Rodríguez Granados Cimex SADCB C. Alma Rocío Hernández Martínez Cimex SADCB Ingeniero Manuel Velázquez Rocha Participación Conjunta de Constructora Ardea SADCB Y Constructora y Servicios Integrales Copausa SADCB Ingeniero Jorge Javier García González Cuatro Señales SADCB en asociación con Constructora Urbanal SADCB Ingeniero Héctor Hernández Juárez IGM Ingeniería Proyectos y Construcción SADCB C. Eric Isaac Moreno May ¿Están bien los nombres de ustedes y sus representantes? Vamos a proceder pues a la firma de esta acta ¿Tiene por eso? No, no, no No, no